De manera que el pueblo pide, no se cumple, no se vuelve a otra cosa. Curiosamente, por lo que dice, caía pide, caía jaja. Nuestra opinión que es una elección en la que nosotros vamos a presentar un cambio drástico, un cambio fundamental, un cambio radical de la gobernación de nuestro país. Y es aquí también reflejado en la lista de nuestra presentación. Vierna, nosotros vamos a entrar en la elección electoral. Y nosotros vamos a entrar en la intención fuerte y firme, que nosotros vamos a ir a otra cosa. Pues sobre nuestra comunidad, vamos a tener esperanza. Y es aquí, no solamente esperanza para nosotros, para nuestra comunidad, crea entusiasmo, crea esperanza de nuestra comunidad, pero también restaurar confianza en la política. Que el cambio, que esta parte imposible, está posible. Ahora que nos dice, que nos tiene 10 puntos, que nos va a realizar esto aquí, que nos estamos por decir, que de verdad, nuestra vela, para hacer un cambio drástico, para todos los que estamos viviendo en Aruba, para conocer una mejor quality of life, para conocer prosperidad, felicidad. Y estamos en un momento de hop y emoción. Estamos en un momento de decidir, junto, man en man, con nuestra comunidad, con nuestra experiencia. Porque la experiencia está contada, man en man, con la generación de relevo, para que en ese momento, aquí te saquen lo cual con Aruba tiene un misterio. Aruba tiene un misterio de combinación de ambos factores, para nosotros cambiar la situación de nuestro país. Ayer, cuando estamos en barrio, pero te escucha, de mi voz y el sentimiento de nos rendernos. Cuando nos está angelando un cambio, pero el cambio es muy drástico, es muy fundamental, y te acepta lo cual con nuestra raza y de pierna. Y nos está seguro con nosotros sacudir el panorama político, y me está seguro, y es un entusiasmo con nosotros sentidos en la comunidad. Y entusiasmo con el partido, nosotros vamos a traer que se hace el 6 de diciembre, en el momento de elección, y nos confía, nos tiene convicción, que nos va a tener un resultado victorioso. La comunidad de Aruba, me está en el momento de aquí, inversión de mejorar el aspecto de vida de nuestra gente. Merece una economía revolucionaria, con la oportunidad de crear empleo de cupo de nuevo. El fondo de inversión que nos está en Aruba, sobre Aruba, me está en inversión en varias áreas. Y también nos tiene que proteger, que estamos más vulnerables, que estamos más vulnerables. Y el partido de Aruba es un partido de filosofía muy fuerte. De manera más vista, la solidaridad para conocer, la responsabilidad compartir, la prosperidad compartir, la sostenibilidad, y el valor de aquí, que nos está en adelante, mientras seguro que nos va a tener ese cambio. Y ya viene un momento de cambio drástico, sobre la sacra de lo cual nos queremos para nuestra comunidad. Para mi mes, de parte de comprepararme y tal, me ha recibido noticias algún rato por mí, que es aquí la baita lo cual que nos va a hacer para nuestra comunidad. Nos va a responder. ¿Un rato por mi comer día? Ya viernes. Ya viernes. Que en Jauwes, hay que botar otro número. En el segundo año, papir babó, dil bocó, ponemos un mes de sacrificio, hay que botar eso. No, no, es un privilegio y un honor. Ya viernes nos ha decidido que es aquí el rumbo que nos va a tomar, con nuestro partido, y es aquí el cual nos va a preparar también. El líder del partido Mike Iman promete a la comunidad una lista de relevo cara a una nueva oportunidad, y es aquí el cual nos va a dar a nuestra comunidad también una coexperiencia, junto con la fuerza de los jóvenes del partido, junto con los tres cambios. Y también es importante para mencionar, que arriba la lista, aquí nos hay más de 16 cara a una nueva, candidatos a una nueva, candidatos a una capacidad y preparar con un ánimo y una determinación para que sirva en el país. Y también, por lo que es aquí, Stephanie Sivinger, Sonalia Acosta, Chris James, Otami, Derek Kelly, John Hart, todas las personas están preparando para el momento de aquí. Y nos habíamos que el momento está a ver, porque el momento está a ver, un sentido de urgencia, con lo cual nos sentimos en nuestra comunidad. Porque cambios, me estoy pidiendo un momento, ahora aquí, de momento aquí, pues está urgente.